Estimados todos amigos del Rincón del Santos, la vieja guardia, reciban una gran felicitación en este su quinto aniversario de muchos que seguro están por venir. Me permito unirme a su celebración como un aficionado santista más de hueso verde. Reciban un cordial y afectuoso salido. Felicidades. Hasta luego. ¿Qué tal amigos del Rincón del Santos, la vieja guardia, los saluda su amigo Tomás Adriano y quiero felicitar a Omar, a Pedro, Armando, Tadeo, David y a la rana por sus cinco años de transmisión del programa. Les deseo lo mejor y que vengan muchos años más. Saludos.